Fuimos al estadio Mario Kempes, a Córdoba Juega, donde hubieron diferentes disciplinas, así que los chicos participaron de todas las disciplinas. Esgrima, bocha, bueno, usaron la canchita, hicieron un poco de pelota mientras tenían los tiempos libres. Había mesa de ping-pong, así que muy lindo, muy lindo, una competencia hermosa, recibieron su medalla. Hola, déjame decirte que fuimos junto con dirección de deporte, con Marcos Ávila, así que bueno, vivimos una experiencia re linda, donde después fuimos a recorrer la ciudad, así que ellos encantados. Bueno, muy linda la participación, imagino, han conocido gente y todo más. Sí, nos pasamos teléfonos de otras delegaciones, así que que no conocíamos y ya nos invitamos, ya estamos organizando una próxima competencia nosotros de bocha con la delegación de Río Cuarto, así que conocimos gente y hicimos ya amistades, nos pasamos los contactos, ya todo. Bueno, vamos a charlar con los chicos, ¿cómo les fue? Buenos días, Martio, ¿cómo les va? Lo pasamos bien, por lo menos lo pasamos bien, así que lindo día, jugamos lindo y pasamos por toda la ciudad. ¿Cómo te fue en las noches? Bien, por lo menos. ¿Jugaste bien? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo fue? Bien, jugué de Grima, jugué de la bocha, de fútbol. ¿Paseaste? Paseé. Bueno, bárbaro. ¿Usted cómo le fue? Hola, buen día. Bien, jugué de Grima y le ganamos las magallas y le hace para la sombrera de Cañaba. Muy bien. ¿Usted? Hola, buen día. Bien, por lo menos. La pasamos lindo, jugamos a Grima, conocemos chicos, conocernos amigos, todos. Sí, porque fui por mi pierna, pero no recorrí como nada más, pero sí. ¿Lindo te gustó? Sí, por lo menos, un día lindo, nos tocó todo. Bárbaro. Alejandro. Hola, bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas las bochas? Sí. ¿Egrima? También. ¿También? Sí. ¿Te gustó? Sí. Sí, sí, bárbaro. ¿Usted, Miguelito? Sí, a mí me gustó también. Sí, todo, pero jugamos al fútbol. Yo la de Kempe la conozco cuando iba con la otra maestra. Es linda la de Kempe. Recorrimos todos y de ahí los llevaban a un colectivo, esos colectivos que viste que llevan, y recorrimos muchas cosas. Yo jugué al fútbol, muchas cosas lindas ahí para recorrer. ¿Cómo es? ¿A dónde juguimos? Ah, el shopping. El shopping, recorrimos. Bueno, han paseado por todos lados el citar. Quiero decirte, Mario, que algunos chicos no habían ido nunca a competir. Otros sí, como Gonzalo, el año pasado fue en representación del municipio con dirección de deporte. Fue a competir en carrera, ¿no? Era 11. Y bueno, y este año tienen toda la experiencia, la primera experiencia, porque no habían ido nunca. Así que bueno, como esto se hace todos los años, el año que viene vamos a ir a participar nuevamente, obviamente. Y bueno, la pasamos hermoso. Agradecer al municipio porque sin ellos, digamos, sin los costos es imposible viajar y eso. Así que estamos muy contentos y esperamos regresar pronto.